Saludos apagadas para que vean el lugar como están, bienvenidos a todos, gracias a Exploración al Límite con Paco Medrano, Terror al Máximo y en la Oscuridad con Paco Medrano, saludos a todos, bienvenidos. Como están, un gusto, un placer, un privilegio estar compartiendo esta transmisión con Don Güero Luis y con Paquito Medrano. Es un lugar completamente tétrico y enigmático, ¿por qué? Porque aquí han pasado varias cosas en este rollo, ¿cómo se ve? ¿cómo se escucha? Saluditos a todos. Saludos Martínez Arrellín, Carmen Ramírez Vidal, Martín Ceciliano, Juan Medina, Hermosa Martínez, Lili Damián, ¿cómo estás? Saluditos a Lagos de Moreno, si no me equivoco, Edith Zúñiga, Alexia Sánchez. Muchas suerte, gracias Ángeles. Yuli Mesilla, Carlos Alfredo Martínez, Chapis García, Clauco GCR, señor Claudia. Ayerés Cetroc, saludos hasta Nueva York. Edith Zúñiga, Ricardo Mamani, saluditos a Santa Cruz Calafate. Marcela Azulalpa, por ahí está el buen Paquito Medrano, ahí está volteando. Fernando Esquiver, se van a escuchar motos, este, en este caso va a estar, se van a estar escuchando, pero el camino, mientras nos adentremos más. Se escuchan varias psicofonías. Héctor Carlos Lugo, saludos, gracias por sus estrellas. Josie, Josie Hernández, gracias. Nani BC, Ana Reyes, Ashlyn, Nicole Michelle. Saludos para Claudia Peña, para su hijo Jesús, Ernie, para Celisa. Celisa, que se recupere pronto. Recupérate pronto y que puedas estar bien. Hay saluditos también para ti. Carmen Castillo, Ricardo Mamani. Saludos también para Karime Lozano. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias de verdad por todos los mensajitos, Mayra Hueso. Gracias por las estrellas. Lupita G.C., Juárez Cantellano. Ana Torres, gracias por tus estrellas. Lau Medina, Panda Negrito. Saludos hasta Pachuca Hidalgo, Nelly García. Carmen Anaya, María Rosa de Los Ángeles. Selena Yané Doros, Pati Quijano, saluditos. Irma Gómez, gracias por las estrellas, Claudia. La señora Erendi, las saluditos para Andrea también. Joan Manuel Correa, Joseline Hernández. Yuli Mesilla, gracias. Saluditos hasta Argentina. Marilolis, Billy Juárez. Gracias a todos. Ahorita todavía no prendemos las luces para adentrarnos un poquito más para allá. André Miller, Castillo Seidy, saluditos. Aquí, por aquí está el buen manguerito. Aquí estoy. Saludos. Ay, con mi hijo, con mi hijo. Saludos. Y por allá está el buen Paquito, el guapo del Paquirri. Ana, Claudio Bravo Parkman, saluditos. Duber Ruiz, gracias. María Parrotela, Álvarez Juan, Marta Romo, Mari Blancas. Grace Torres, para nada, Grace Torres. Paco Bueno, saludos. Saludos a mi esposa Griselda Valencia. Claro que sí. Saluditos. Iztapalucra. Juan Medina, claro que sí, saluditos. Roman Berlusco, Teresa Flores. Juan Pablo Flores, maravilla. Steven. García Marilolis, gracias. Marilolis, no. Gabriela Melian, saluditos hasta Argentina. Citlalip Díaz, un abrazo. Omar González. Laura Estela Pérez Calderón. José Juan Reyes. Elizabeth Medina, gracias. Hugo Romero. Melisán, saludos hasta La Paz, Baja California. Qué bonito. Mina Reynoso, Rocío Núñez, Daniel Arellano. María Dolores, Romero. Saluditos. Señora María. Daniel Navarro, gracias. Jafet Rodríguez. Bella Luna Orejel. Saludos a Cristina Pantera. Carlos Romero. Yosemina Hernández. Melito May. Felipe B. Cruz. Nelly Gutiérrez. Cari Cervantes. Lery León. Dani Fernández. Saluditos para ti. No te enojes, Dani Fernández. Saluditos. Andrea Gómez. Dulce Quima Aguilera. Estrella de la mañana. Marisabel Piers. Saludos a Clarksville. Tennessee. Saludos. Rocío Arce. Vamos a empezar. Saluditos a todos. Vamos a empezar. Amigo, tú sabes más de la historia de este lugar. Nos puedes contar algo. Mira esta... Ay, cabrón, me voy cayendo. Cuidado. Este lugar tiene una historia muy fuerte, güey. Ajá. Ahorita obviamente ya casi no hay agua porque esto es un arroyo, pero aquí cuando la inseguridad estaba al tope en Irapuato, en la ciudad, llegaron a encontrar unas muchachas disueltas en ácido, güey, en un tambo aquí abajito. Aquí es donde estamos, güey. Sí. Entonces, no obstante, también días después se encontraron cuerpos hechos, pues, trocitos. O sea, está fuerte el lugar, güey. Está fuerte el lugar, entonces puede haber... De hecho, hace una transmisión que vine con Omar hace un año y medio, si no más recuerdo. Por aquí, por estos árboles, ya está tapado por la hierba, pero había una escena del crimen todavía con todo lo del perito ahí, güey. Encintado. Encintado y los números que pintan los peritos, güey. Entonces, está cañón, güey. De su genita. Entonces, pues, se dice que es un lugar de mucho dolor, güey. De mucha, de mucha, pues, ¿cómo lo podría decir? Mucha manifestación, güey. Ajá. Pero, pues, bueno. Oye, golpe. Golpe, ¿verdad? Golpe adelante. Pues, vamos a empezar. Saluditos a todos. Su lámpara, don güero, échale. Estamos. Nada más el güero, el hilo. Saluditos a todos los que van llegando. Muchas gracias. No pude saludarlos a todos, pero es un gusto poder tenerlos en la transmisión. Gracias, Yolamendi. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Brujas, aquí no se ha escuchado, la verdad. ¿Para qué les he hecho mentiras? Aparte porque hay casas, ¿no? Sí. Hay casas cercanas, cercas. Entonces, por favor. Las brujas, recuerden que ellas no suelen trabajar en lugares urbanizados. Ellas suelen trabajar en los montes, hasta arriba, donde no las molesten, ¿verdad? Un compito dice, don güero, ah, un duende. Ah, no es el güero. Que pues. Pues, dale, ¿no? Ahí mándale saludos a KML. Un saludo, KML. Bueno, la tarde no ponía tanta luz blanca. No tanta luz blanca. Sí, exactamente. Yo creo que sí, pero. No tanta. Pero los saludo no mucho porque es una zona peligrosa. Y hay mucho motor ratón. Pero esta zona. Motor ratones son gente que anda en moto robando. Ya que lindo. Gracias. Gracias por sus estrellas. Judith Rebollo. Un abrazote, Judith. Gracias. Señorita, go, saludos. Gracias, gracias. Gracias. Y también escuchábamos animales, ¿no, Paco? En el agua. Ah, no manches. ¿Qué les estoy diciendo? Sí. Y déjame decirte que en este arroyo que da para un río, encontraron uno pequeño, pero sí lo encontraron. ¿Qué onda? ¿Sí fue en moto? ¿Sí fue en moto? Hola. 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 Es una mujer, dicen. ¿Ah, sí? No, vienen mujeres con nosotros. Saludos hasta Mexicali. Gracias. ¿Ahí? ¿Quieres que subamos? Ok. Dice que se escuchan voces que hablan. Bueno, voces. Se escuchan voces más bien lo que hablan. Oye, Paco, ¿y esto qué es? Oye, Paco, ¿y esto qué es? ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué, güey? Está como pintado, ¿no? ¿No? No. No me había fijado, está como pintado. Ok, está quemado. Pero quemado. No, güey. Sí, sí está quemado. Sí, sí, sí. ¿Sí es quemado? Sí, pero de una forma rara. O sea, nada más por un lado y no se quemaba lo otro. Que se escucha voz de mujer. Pues puede ser que sí haya lamentos de mujer. ¿Qué pasó? Déjale cambio la pila. Ok. ¿Me acabe, no? Sí, claro. Oye, déjale que le cambie la pila. Saludos a todos. Aquí está agotando. ¡Uy! ¿Fue adelante? Sí, fue adelante. Saludos a todos en YouTube. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es adelante! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Por el arroyo o por aquí? Por ahí Pero yo digo que por el arroyo Este es el camino que lleva Sí, sí, sí Uy Somos tres, nada más Déjenme contarles que Que el agua Cuando fue tiempo de lluvias Llegaba hasta aquí De ahí hasta acá estaba el agua Vamos a caminar porque se escuchan lamentos Pero ¿Toco el diapasón? Vamos a tocar el diapasón Cuidado con sus oídos En tres Dos Uno ¿Se escucharon? Pero feo Farah Gracias Escuchen No manches Son gritos Pero es adelante Hoy Es adelante Compañeros ¿Se escucha gente viva o no? Sí, hay que Es que mira Como pasan güey Hay que distinguir bien los ruidos Sí De la gente de afuera Exactamente Con lo que se pueda manifestar En este En este sendero En este camino En este espacio Por favor Ustedes Audiencia Que están A nosotros Ustedes Son nuestro respaldo Ustedes Son los que no podemos escuchar Apoyen de esa manera Chicos Ustedes Exactamente Pongan Sus audífonos La aplicación Gude Y Apoyen Pasan carros Pasan motos Aquí Es como el río Lerma En Salamanca Entonces Vamos a no A distinguir bien Después el río Esto Uy Golpes Don Güero Oigan Esto la noche Si te escuché Claro No 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 Vamos a ver Qué es Lo que se escucha No manches Alguien está gritando Esa si es muto No No Se escucha como una vaca o un animal ¿Una vaca no? Si Entre que se quejó y entre un animal Hay que tener cuidado No hay vaca No hay vaca No hay vaca No la hagas Escuchen, escuchen, escuchen Pueden tomar capturas, claro que sí Sí, hay un cajido de dolor, güey ¿Oye? Si oyen gritos de dolor, Rick ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Sabes qué? Es como si estuvieran allá arriba Hoy, hoy Esos gritos de dolor ¿Se oyen? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye, güey? No manches Se escucha como un animal Sí Sí, se escucha raro No manches Se escucha raro, se escucha raro Sí, güey Es así ¿Cómo que se quejan? Suban al caminito No, es que Es que miren Mira, sí podemos subir Pero el pedo es Cuide A ver, apágalo, apágalo, apágalo Apágalo, apágalo Acuérdate que les dije que para arriba hay una casa No manches No manches Ese sí es una mujer Sí Ese es una mujer ¿Hola? Soy como una cabra Sí, güey No manches Cuidado, cuido Hay alguien allá arriba, Paco A ver, sin luz, sin luz, sin luz Con cuidado Con cuidado, no muero Hay algo arriba No manches Hay algo aquí Espérame, espérame, espérame Mi lámpara, mi lámpara Aquí estaba al lado tuyo, Paco Apáguen la luz Apáguen la luz, apáguen la luz, apáguen la luz Apáguen la luz Aquí estaba alguien al lado de Paco Mire, ahí está la casa Ahí está la casa Pensé que a lo mejor sería alguien en la casa Ahí está la casa Sí, vámonos para abajo Aquí sí había una sombra ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Ahí voy yo, ahorita lejos Permítanme Si se van derecho Por donde van No hay casa Según la señora Ahí va derecho Sí, lamenta mucho Pero no hay quien viva ahí Yo pienso que es una persona penando ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de todo! Vámonos para abajo Vámonos para abajo Vámonos para abajo Aquí hay algo No manches Hay algo aquí De este lado Pero no se alcanza a ver Paco, 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 Paco Allá atrás Allá atrás se ve otra vez La sombra No manches Eso es lo que se movió ahí Miren Las motos Las motos van por arriba En el camino No se apuren Es por eso que se escuchan Muy cerca las motos Si Si fuera una moto Te tienen que parar Así es Y aventarnos la luz Pero no se apuren Si estamos en peligro Les avisamos Pero por lo pronto Ahí va una Ahí está una Ahí pasó una Yo les digo a la gente Que Que distinguamos Los ruidos de aquí A los de A los de A los de No sé si puede ser un brujo La verdad Aquí no hay Evidencia de brujos Cuidado No nos vayamos A caer aquí Allá adelante Allá adelante Allá adelante Es que se escucha aquí Cuidado Golpe 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 Se están moviendo Las ramas Como si hubiera alguien Jota Sandoval Saludos Yo no voy a hablar Tan fuerte Saluditos Hola ¿Quién llora? No manches Hijo de todo Pero Pero nos hubieran visto Si fueran Si fueran Si fueran Si fueran Si fueran vivos Ahí nos hubieran topado Se nos quieren asustar Estamos grabando Buenas noches Si fueran vivos No nos vayan a calar la chiflada. 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 ¿Qué pedo para eso, güey? No lajas. ¿Qué eres? Está casi en frente. Oye, escuchen. Toco diapasón, por si acaso. Vamos a tocar diapasón. ¡No manches! Sí. ¿Que se vio una luz roja? Voy a tocar diapasón. Tengan cuidado con sus oídos, por favor. No se vayan a calar la chiflada. No se vayan a calar la chiflada. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡No manches! ¡Hijo de todo! ¡Ese pinche! Dos por... ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Aquí está llorando! ¡Aquí está llorando! Esto... ¡No manches! ¡Cuidado! Pero no se ve nada, mira. ¡Aviente la luz! ¡No se ve nada! Miren, se está moviendo allí Es allá donde estábamos No manches, casi me sale Se me sale del corazón Le están pegando algo El agua Dominus tecun Benedictus fructus ventris tu y Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunca dinora mortis nostre, amén No lo hagas No manches No manches, se te metió güey Cuidado, cuidado Algo se metió ya Cuidado, es un pájaro Si me tocó el día, pasó un perdón Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunca dinora mortis nostre, amén No lo hagas, el agua El agua Mira, se está moviendo el agua Miren ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se está moviendo el agua No manches Paco Paco ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uy, de este lado también No, no, no Uy, güey No, no manches No lo hagas No, no, si es cabrón Está jodido esto, güey No manches Está jodido esto, güey No me gusta No me gusta No, no me gusta Dicen que los pájaros están avisando algo, pero no sé Yo no sé de eso mucho No me gusta Dicen que por aquí Dicen que por aquí Dicen que si yo les contaba lo que he visto por ahí Cuéntanos hermano, cuéntanos Aquí también me está contando alguien Que pase una señora con una bolsa de mandado ¿Pase una señora con una bolsa de mandado? De noche No manches Mira, 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 mira Mira, mira, mira No manches, güey, este no me gusta nada No, no lo hagas Nada Es que si fuera un vivo Que nos estuviera jugando Ya nos hubieran salido Mira, ahí está la piedra que aventaron Sí, aquí me están diciendo que pase una señora de noche Con una bolsa de mandado Con una bolsa de mandado ¿Quién sabe? O puede ser ¡Señora! ¿Qué es? Apágale Apágale ¿Qué es, güey? Yo no la traigo prendida ¡Uy! ¡Puera es acá! ¡Puera es aquí enfrente, miren! Ahí Ahí se escucha, ahí se escucha Espérame ¡Uy! ¡No manches! Sí, yo siento que también puede ser un alma en pena ¡Señora! ¡Uy! ¡Los perros! ¡Señora! ¡Usted es la que trae el mandado! ¡La que se aparece! Luis Montejo, no tenemos térmica Dice yo igual, pasé por ahí Saluditos Y vi una señora con su bebé en las orillas del lago Es que aquí está cabrón, mi gente Neta Y la señora dice que vive más al fondo ¡Uy! ¡No manches! Ya se escuchó adelante ¡Usted es la del mandado! ¡Oh no! ¡Hijo de todo! ¡Hijo de todo! ¡Hijo de todo! ¡Hijo de todo! No se si puede hacer la llorona Quien sabe Ave Maria Gracias plena Dominus tecum Benedictus fructus ventris tui yesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nuque tinora mortis nostre Amen Ave Maria Gracias plena Dominus tecum Benedictus tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui yesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nuque tinora mortis nostre Amen Nuque tinora mortis nostre Amen Ave Maria Gracias plena Dominus tecum Benedictus fructus ventris tui yesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nuque tinora mortis nostre Amen Ven Amantes Se escuchan voces Dicen que se escuchan voces Pero de la carretera Bueno no nos vayan a tirar un pedradon Y no va a valer pura fregada No van a tirar un pedra de bollas ¿Qué será Paco? No 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 ¿Alguien estaba sentado? ¿Alguien lo miró? Señora ¿Que había una persona sentada que la vieron? ¿Dónde? No sé No manches Si vieron a esa persona que estaba sentada y le hayan tomado captura, no sé Si, no hay que ponernos tanto en la orilla porque esas cosas Dicen también Yo porque lo vi, güey Ok Escucha Entend No manches ¿Quién anda ahí? ¿No es divertido? No, vámonos Apáguenla, 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 apáguenla Vámonos, vámonos, vámonos Apáguenla, 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 vámonos, vámonos Apáguenla, apáguenla ¿No escuchó? Sí, güey Vámonos, querido, vámonos, querido Tengan, tengan cuidado Sí, nada más caminen Es que mire, ahí se ve alguien Hijo de todas Sí, ya los vi ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hijo de todo Pero los vivos se escuchan del otro Del otro lado, del otro lado Es que es ahí enfrente, es ahí enfrente Lo que se escucha de frente de allá Sí son vivos, pero lo que se escucha de este lado No Vámonos, 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 vámonos Vamos a retirarnos para llegar a los vehículos La evidencia está ahí Nos vemos, cuídense Recuerden que la explosión no límite, se vive mejor en la oscuridad ¡Vámonos, vámonos! Gracias.